La patria para todos, PPT, Partido Reyes, Partido Revolucionario... En estos momentos escuchamos a José Pinto, quien es representante del Partido Tupamaro. Yo leo un pronunciamiento en rechazo entonces a la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. El movimiento revolucionario Tupamaro se dirigen al eróico pueblo venezolano. Venezuela es el centro de la confrontación entre dos modelos que se debaten en el mundo. Un modelo para el beneficio de una minoría muy poderosa, dueña de los grandes bancos, de las grandes empresas, pensada en elevar permanentemente la ganancia a costa de la vida humana y que ha colocado en peligro la vida de nuestro planeta, y un modelo que se abre camino nuevamente con el propósito en colocar a los hombres y mujeres en el centro del desarrollo, con un mundo más justo, donde podamos vivir en armonía con la naturaleza. Estos dos modelos se confrontan hoy en día en todo el mundo. América Latina es uno de los lugares donde esta lucha adquiere mayores dimensiones y derrotar a la Revolución Bolivariana se transforma en el trofeo más preciado del imperialismo. Buscando recuperar la hegemonía perdida sobre América Latina, el imperialismo norteamericano desarrolla una ofensiva en conjunto con sus socios menores en la región para imponer nuevamente el paquete neoliberal y debilitar a los Estados-nación. Sin embargo, ha conseguido el más contundente rechazo en la calle de los pueblos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Cuba, del Caribe todo y de Venezuela, ni retomando los gobiernos, como es el caso de Argentina y Brasil, han podido calmar la furia de nuestros pueblos. De acciones terroristas, como la guarinda, acaparamiento, contrabando, y de poner a pasar hambre a nuestro pueblo con la más brutal y bestiar y larga guerra económica, así como el llamado más abierto a la caotización de la sociedad para garantizar la ingobernabilidad, sin importar la pérdida de vidas humanas, que esto acarree a la franca solicitud de una intervención extranjera con la aplicación de la Carta Democrática de la OEA o el decreto de Obama contra Venezuela. La respuesta del pueblo ha sido la organización, la conciencia, la paz, y ha demostrado su contundencia en las movilizaciones y en la calle. Derrotar hoy la ofensiva imperial significa avanzar con los pueblos como protagonistas principales de esta gesta y tener como referencia estratégica la construcción del socialismo, que vaya más allá del marco de las reglas limitadas e injustas de las democracias liberales. Nunca antes en la historia republicana de nuestros países ha habido tanto pueblo, tanta conciencia colocada al servicio del cambio, de la soberanía, la democracia y justicia en nuestra región y en nuestro país. Los partidos patrióticos y revolucionarios venezolanos reconocemos el liderazgo y consecuencias desarrollado por el presidente Nicolás Maduro Moro, quien concentró en tres años la mayor ofensiva que el imperialismo y la derecha hayan desarrollado contra la revolución bolivariana. Y ha sabido sortear con crece estas dificultades. Hoy ratificamos lo acertado de las palabras del comandante supremo Hugo Chávez cuando señaló aquel 8 de diciembre del año 2012. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro no solo ha sabido sortear las dificultades del actual momento político, sino que ha sabido buscar causes para salir de la crisis y como él recientemente ha dicho, con una plena confianza en el pueblo como protagonista. Presidente Maduro, cuente usted con el pueblo venezolano, cuente usted con la amnitancia de nuestros partidos, cuente usted que de esta batalla y las dificultades sabremos salir nuevamente exitosos y derrotaremos a los enemigos del pueblo. Proponemos, primero, fortalecer la más fuerte unidad del pueblo venezolano, no solo para salir de la crisis que hoy nos ocupa, sino para derrotar a los enemigos de los pueblos. La hegemonía la tenemos nosotros. Segundo, fortalecer los esfuerzos de integración de los pueblos en América Latina, que vaya mucho más allá que la integración de los gobiernos, para responder con un solo sonido, con una sola voz, a nuestros enemigos. Hoy el ataque a Venezuela es el ataque a los pueblos de América Latina. Tercero, hacemos un llamado a los partidos progresistas, patrióticos y revolucionarios de América Latina y del mundo a estar alerta y acompañar al pueblo venezolano frente a una agresión que fue objeto de la revolución bolivariana. El pueblo venezolano está decidido a llamar a una rebelión nacional si se llegase a concentrar una agresión directa contra la patria. Cuarto, defensa irrestricta al proceso bolivariano venezolano. No es la hora de debate subalterno, es la hora de los pueblos contra el imperialismo y sus lacayos. Quinto, respaldar el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, digno estripe de Bolívar y Chávez, Nicolás es uno de nosotros y de nosotras. Lo que es contra el presidente Nicolás Maduro es contra el pueblo. Y ratificar que es el socialismo la salida definitiva de nuestras luchas, que debe estar en nuestra perspectiva estratégica y que hoy debemos sentar la base para su construcción. No habrá un real proceso de liberación nacional en el marco del capitalismo. No habrá patria mientras nos hayamos alcanzado no solo la soberanía nacional, sino la justicia económica y social. Esto solo es posible en el socialismo. Hoy sí tenemos patria, y es la tuya, Bolívar. Es la que tú comenzaste a labrar, a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años. Comandante Hugo Chávez, 8 de diciembre. ¡Huva Chávez! ¡Huva! ¡Huva, huva! ¡Huva! ¡Huva, huva, patriota! ¡Huva! Era el pronunciamiento de los partidos que integran el gran polo patriótico, entre ellos Tupamaro, UPB y Padre para Todos. También ellos señalan movimiento electoral para el pueblo. Ellos señalan entonces que respaldan al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la posibilidad de que se aplique la Carta Democrática Interamericana acá en Venezuela. Ellos hacen un llamado a los partidos, están alertas y acompañar al pueblo venezolano y aseguran que de existir una agresión en contra de Venezuela, llaman entonces a una rebelión nacional. ¡Huva, huva, 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 huva,